pero imagínate como que bien digamos chélez me disculpa lo que tengo pero sos bien estúpido sabes por qué porque vos dijiste es mejor fíjate que puede ser vos porque yo me duermo temprano y vos puedes ir a buscar a cazar te dijo dos palabras bien directas pero es que fíjate que dijo dos palabras ya que da miedo uno para tener miedo dijo dos palabras hiriente no a la universidad nunca va a aprender es que este chile pero es que fíjate la primer palabra que este chile el primer calle que hizo fue que dijo el tigre tiene que cazar dijo de noche no es frente de la gente dijo mira como le tiramos que fueras algo mío para reventar tejo pico y la otra palabra que le dijo fue ella puede ir a cazar de noche porque yo me duermo temprano como cualquiera cualquier persona está diciendo que yo voy a quitar oye vos dijiste yo no dijiste yo no he dicho nada el dijo va el tigre caza solo de noche el tigre no dijo tigre no dijo tigre no el tigre el tigre no dijo yo el tigre no dijo 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 no no viva que el tigre no tiene no se dijo no pero porque él dijo la segunda palabra que ella puede salir a cazar de noche de este po no yo porque yo me duermo temprano de este post y en una época de navidad oye cuando el hombre tenía que expresar lo que podía haber pasado este año y cambiar no cambió más cuando la mujer en otra parte porque no me vienes seguro lo que tiene en su casa de agua y otra y que lo haré como él dice que yo me puedo escapar de noche crees que si yo me escapo de noche y otro me trata mejor crees que ella no estuviera en la casa todavía ya no hubiera despachado porque ya no me sirve de nada si porque eso que te di esas tres palabras que te digo dan mucho de que habla pero anda a preguntarle de mí este tipo se queda con la lengua como que los ratones se han hartado pero anda a hablar de chabacanada así voy a decir que todos aquí chabacanada es el rapidito te platicas el rapidito te la viente y te dice porque es una gran chabacanada porque pero que hablen de la mujer se queda callada pero y por qué es así pues yo te digo yo si él se suelta con las demás no hablándole de cochinada la verdad que tú hablas así porque duelen esas palabras que él dice pero no o sea que le llevas tres meses con nosotros ya 2 2 con este a que lleva dos meses en dos meses ya sabes que es lo que es lo que le duele a tu mujer las palabras que a vos puedes decir y que es lo que no le duele y todos estos ocho años ha sido así pues desde que yo le digo en vez de alarmando esto y esto que y viste lo hiciste en allá por favorito este no lo vuelvan a hacer porque si yo me muerto y hablo de bollo no voy a decir cómo está bojo cómo va no le va a gustar vea se va a sentir mal y yo cómo voy a hacer que él se sienta mal no puedo porque lo quiero pero él le va a leer la vienta sin no le importa a quien salga lastimado sí, no le interesa, no le interesa si aquella agarró a pescó o qué madres como le fue no, ay, no por qué importancia a su hogar este tipo yo no, yo no, yo no, yo solo digo yo eso no hay que liar yo no digo más nada, no lo julgo, no le digo nada hay que liar hay de él, él para reflexionar y va a decir cuál es la buena y la madre si creo que tal vez algún día reflexione no, yo no tengo la fe que me pongo a levantar lo que se vaya a suceder Karen, vaya a traigerme el otro teléfono o voy a bloquear este tipo el otro, el otro, el otro el otro el otro el otro el iPhone va a cambiar Mira, él tiene que mucho, mucho para recorrer. Va a cambiar de irse, dijo, mira. Ese hombre es como si estuviera viendo la era de los dinosaurios. Es que oyeron como eso que dijo. No, pero no oír de que... Sabes que después platicamos mejor porque perder el tiempo de gratis no. Ella te ha demostrado que es una figura pública. Y ella sí demuestra que es una figura pública. ¿Y vos estás tirado al charral todavía? Es que es verdad, chévere. ¿Eh? ¿Qué atrevidos vos? Oiga, mamá. No, mamá. Y vas a permitir. Y no está la mujer aquí todavía hablando. A una mujer que te va a poner los cuernos a cada rato y así la vas a querer. Pero así la vas a querer. No. Tienes mujeres que eres una mujer. No equivoques, ahí está equivocada. Ah, no, papita. El hombre me chiste. ¿Cómo va? Yo la voy a hacer a mi manera. No, no, no. No, no, no. Te equivocaste. A una mujer que puede hacer a tu manera que esté cipota. No, 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 no. Y a una mujer cabrenciada y a salir con tantos mares. A mí me dieron de esta a mí. Todas me dieron a mí. No. 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 Tienes tres hijos que aquí queda que no va a cambiar. ¿Vas? ¿A dónde? ¿Qué más? Tú tienes una mujer. No, es que vos dos es que vas a cambiar. ¿Vas? Ah, hay una mujer que no le hiciste. Aquí te lo voy a decir. Huevo, la que lo quiera agarrar, que lo agarre y la que no hace que se quede en esto. La persona que es sincera y fiel a él, es la zarandoya, la agarra a las homotellas. Pero con las que posiblemente tuvo otro hogar, le pateó, le pisoteó la cara y allí no dio. Sí. Hasta ahí. Hasta ahí. 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 Vas siempre es algo antiguo. Aha, le está diciendo. What a fuck. Que está atrevido. Yo vasatiude cantando la música y Dios me dé mal. Y Dios me da mal. Mi vida sigue. Y para mis hijos van akver algo el día grande y me van a servir algún día, pero tienen una razón. que no digas que la está haciendo a tu manera porque es una mujer a más y lo que dijo pero no digas que no la quiere porque duelen las palabras que vamos a hablar niños noche la gente está aquí ahorita vamos a trabajar vas a querer descansar 24 así que sople el moco y tomar agua qué feo esto va bueno ustedes qué piensan y hoy voy Y por qué tratas así a tu esposa Chele, ocho años es que no te han servido de nada. ¿Tú no ves con qué la voy a investigar cuando llegue? ¿Eso te gusta? Vitellia. Lo que le gusta a él, mira cómo se ríe. Y a usted le gusta la chabacanabas. Y a este hombre le ves la cara de Julín, pero de Julín no tiene nada. ¿Qué le diga, niña Juana? Le diga, dime, niña Juana. Le voy a castigar con el garrote cuando le diga la cara. Esto es lo que le gusta a él. ¿De escondidas te gusta a vos entonces? No, a él, yo a mí no, yo estoy lavando trastas. Digo que él llega a montar pegados. Ya no me amargo yo. Estás oyendo lo que dije. Ya no cambiaba Vitell. ¿Cómo no? ¿Vas a cambiar? Sí, me voy a cambiar, sí. Para cambiar el viejo. Enriqueira. Mira cómo te togan las peras. ¿Eso le gusta la Vite? Que se la rímen. Ay, me vas a tener vieja la poré, mira. Espérate, espérate. No, chico. Yo me siento, no, si yo la quiero. Pero díate que yo me siento como un poco nervioso. Y yo porque me voy a sentir nervioso. No, yo porque me voy a sentir nervioso, dijime. Vean, si así soy aquí. En mi casa tengo que ser en el trabajo, acá y donde sea. ¿Ves? ¿Por qué me voy a sentir ahuevado? ¿Que me sentir ahuevado? ¿Que me vean como? ¿Cómo va? Hay que hacer un ahuevado allí y vas a ver cómo le voy a decir cosas a este hombre. Es que fíjate que este da mucho de qué hablar porque va a decir la gente que es súper machista. Ay, no, escúchate. A mí me da risa ya porque es que ya no, ya no hago nada ni enojarme ni en ti ni más. Mejor me pongo a reír porque de todas maneras que voy a hacer me voy a morir de un ataque y él va a quedar contigo. Es que no te lo quitan encima. Sí. Así es que nos vamos y continuamos con más.